Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a comer papas Y dirán, ven a ti, ¿por qué papas? Vamos con la intro y les explico Y bueno, se preguntarán, ¿por qué vamos a comer papas? Sí, sí vamos a comer papas, pero no son cualquier clase de papas No estoy seguro de hecho si son papas, nunca las había visto, había visto videos al respecto Y por videos me refiero a un solo video que pasé escroleando el celular Y de ahí además nunca volví a verlo, pero tienen una característica muy peculiar Y es que estas papas se comen crudas, ¿sí? Así como acaban de oírlo Estas papas se pueden comer crudas, hasta donde yo sé, ninguna otra papa se puede comer cruda Porque de hecho, es peligroso comerse las papas crudas Ciertas cosas que tienen que te pueden hacer daño, no estoy seguro de cuál son Y honestamente no me puse a investigar Hace dos días estuve paseando, el fin de semana básicamente, en realidad el fin de semana pasado estuve paseando Y encontré estas papas que había visto obviamente en un video Y pregunté si eran y sí, si son El problema es que solo me dijeron que se llaman papas extranjeras No me dijeron nada más al respecto Y honestamente investigué un poquito Pero un poquito me refiero a los 5 o 10 minutos porque no fue mucho Pero se supone que esta variedad es de la que se come cruda Así que aquí las tengo Iba a comprar un kilo porque honestamente eran como 15 pesos mexicanos Era menos de un dólar Dije, wow, voy a comprar un kilo Pero iba con unas amistades y me dijeron, mejor no compres todo Porque si no, luego no te gustan y luego las vas a tirar Y tienen toda la razón, así que solo compré este poquito que está aquí Y son estas Y no les miento, normalmente las compré de los que las cosechan tanto así que tienen tierra O sea, literalmente ya me manché de tierra Así que vamos a lavar unas cuantas y regresamos Y bueno, aquí tengo las papas Aquí tengo las papas después de que se cayó una Y realmente algo muy curioso de esto es que son papas rojas Como pueden ver, o sea, son papas muy muy rojas No sé si son rojas por dentro, la verdad, nunca las he abierto Y no sé, están muy curiositas Tienen como formaciones aquí y no es que Y es que realmente son así según esto O sea, como las estoy viendo todas están igual Se supone que se pueden comer crudas La verdad es que incluso me dijeron que las podía comer así con tierra y todo Y les dije, no, la verdad es que ya no estoy morro como para andar comiendo tierra Así que por eso las lavé Solo las ve estas poquitas Porque primero quiero probarlas No voy a hacer que no me gusten y prefiero sembrarlas No, la verdad es que no Los voy a probar y voy a ver qué onda No tengo idea de cómo se preparan Intenté investigar pero la verdad no encontré nada al respecto Así que vamos a probarlas Lo primero que voy a hacer va a ser cortar una para ver qué tal Aquí tengo mi cuchillito, vamos a cortarlo Voy a cortar como por aquí Nada más para ver Son un poco rojas pero no realmente del todo rojas Sí, ahí se ve más o menos Con eso es suficiente No sé, se supone que me la puedo comer así Huele a papa Huele un poquito a papa Así que vamos a probarla Vamos a probarla así una vez Vamos Vamos a probarla Me la voy a comer así con cascara Quiero ver qué tanto afecta Huele Huele muy similar a la papa Tengo un poco de duda De verdad, de esencia no tengo un poco de duda Pero bueno va 3, 2, 1 Aprovecho No me la voy a comer Nada más la voy a probar El sabor es raro No sé, siento que sí tiene un sabor similar a la papa Pero es un poquito más dulce Sigo teniendo desconfianza de comerme esto crudo Y bueno ya la probé con cáscara Voy a comer una parte ahora sin cáscara Para eso voy a pelarla Voy a usar el superpelador de 3 partes Creo que sería más fácil con un cuchillo Pero la verdad es que Me voy a complicar más la vida Nada más no sería más fácil Solo sería más fácil para las partes en las que está ahí levantadita Muy bien ya terminé de pelarla Bueno dentro de la verdad otra vez Esta vez sí me la voy a comer Si me amanezco enfermo o algo Lo voy a decir por Instagram Pero si no Que sigo bien Ve morada No se ve rosa ni roja Se ve moradita Es que huele como una papa Ojalá tuviera la papa aquí para compararla Pero el olor es muy similar Siempre hago esto Hay que probarla Ah Está curioso No se Primero estaba pensando como una zanahoria Un sabor similar a la zanahoria Pero no La verdad es que se parece mucho el sabor a la jícama Y el color morado me recuerda mucho a Betabel Entonces creo que aquí tiene un poquito de dulzor como el Betabel Pero al final sabe un poco amargo Como que me dice No te lo comas burro Pero La gente se lo comas burro Así que ni modo Híjole está Está raro Yo creo que cuando sería esto posible como Para probar No otra vez ya Nada más para concluir Ok Como conclusión Wow No esperaba comer papas crudas nunca más en mi vida Pero siempre hay una vez La primera vez para todo Así que estoy comiendo papa cruda Y como les dije Este Si sabe como a jícama Pero con un poquito de Betabel Pero La textura Es un poquito más buena que la jícama No sabría mucho describir Se siente fibrosa Nunca he comido papa cruda Es la primera vez que como una papa cruda Así que no sé Cómo sabe la papa cruda O cómo se siente morder papa cruda Aunque estoy seguro que no se siente como esta Tengo Casi un cuarto de kilo Unos 200 gramos O 250 Ya menos de 250 Obviamente No sé si me la voy a comer Creo que se las voy a dar a mis amigos Para que la coman A ver qué me dicen O para Qué que es en la trapa No sé No les diré qué es Pero Qué que coman Está curioso No es algo que Estaría buscando todo el rato Porque la verdad No tengo idea cómo prepararlo Si alguien sabe Cómo se llama esta papa Me lo puede dejar en los comentarios Y si saben Cómo se pueden preparar Además de comerse La cruda O cómo se puede comer cruda De mejor manera Aparte de sal y limón Que me lo pongan en los comentarios Por favor Y lo intento Y lo intento subir También entrar al canal Si es que no se han echado A perder las papas Pero bueno La verdad es que a mí Solo me dijeron Que esta papa se llama Papa extranjera Les pregunté ¿De dónde es? Me dijeron No sé ¿Cómo es que es extranjera? Y no saben dónde es Es normal la verdad Son extranjeros Siempre la han traído Les dijeron Esa es papa extranjera Y ya No O sea Normal Y de verdad Si alguien sabe Por favor dejen en los comentarios Donde viene Pero bueno Está bien Saber dónde viene Es bueno también Pero también me interesa mucho Saber cómo cocinar esta papa O cómo preparar O cómo es más adecuado Comerte esta papa Y si realmente es una papa Porque tampoco estoy seguro Que es una papa Solo sé que así la venden Como papa extranjera Y si quieres Es un tubérculo Verdura o fruta No sé qué rayos sea Pero bueno Esto fue todo por este video Espero les haya gustado Espero les haya dado curiosidad De que esta papa Se come cruda No tengo idea por qué Pero si se come cruda Y si no yo me la comí Así que si me muero Este es su último video Y si no Espero en el siguiente video Y bueno Espero les haya gustado este video Por favor denle like Suscríbanse Comenten Compártanlo Ayúdenme a crecer Ya subo más de 300 Pero necesitamos ser Muchísimos más Así que Nos vemos en el siguiente video Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!